En el Reino Unido, logró registrar en video, un conjunto de seis misteriosos objetos, que realizaban una serie de maniobras, muy poco usuales, de manera sincronizada, a muy baja altura, sobre los campos de cultivo de esta localidad. Como si estuvieran buscando algo en la superficie. Observe, como se desplazan, a baja altura sobre el terreno. Después de un giro, sorprendentemente, cuatro de los objetos desaparecen, y dos de ellos se mantienen de manera visible. Continúan su curso, al mismo tiempo que disminuyen la velocidad. Finalmente.